Por este puente pasaban a diario camiones cargados de piña y otros productos agrícolas de El Pinar en Río Cuarto. Además, decenas de trabajadores de la zona también lo utilizaban para transportarse hasta sus empleos. Sin embargo, desde el pasado sábado están incomunicados los vecinos de San Rafael y El Pinar en Río Cuarto de Alajuela. La principal preocupación que tienen es el incremento en el gasto de combustible, ya que la ruta alterna aumenta hasta en 35 minutos el viaje al trabajo. Hay una empresa que la hago, que es Anesco, y hay una cantidad de piones que transfisan por ese lado y se les está haciendo difícil ahorita, porque es el transporte de moto, de carro liviano y todo, no hay paso totalmente. Es muy importante esa ruta. Totalmente. Sí, si quieren ir a salir a Pitar, por ahí pueden irse también. Según tengo entendido, que vino el alcalde, no sé de dónde, y vino que como entre dos meses lo arreglaron. Ahí es el único paso para ir a trabajar, cuando nos toca ir al otro lado. Y la fe de mañana vamos para allá. Me tocaría ir a dar vuelta por Monteverde, a la calle allá de Anesco, porque no tengo que viajar en moto. ¿Le preocupa bastante la situación? Ah, sí, claro. Sí. Y ahí no solo soy yo, como pario. Sí. Y ahora los buses tienen que ir a dar vuelta por los lagos allá y los vienen de Pantona. Sí. Y es más fuerte. Por parte del municipio señalaron no tener el presupuesto para colocar otro puente en el lugar. Por ello buscarán ayuda de las autoridades del MOC. También yo aprovecho la oportunidad para pedirle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si bien es cierto, esto es una ruta cantonal, que nos ayude, que nos colabore. Ya yo he estado en contacto con Don Esteban Cotto. Yo he llamado al Ministro de Obras Públicas y el martes mismo pienso que debemos tener un encuentro con las empresas, con la municipalidad y con las comunidades para buscar una solución rápida. También hay que ser claros que en un presupuesto reducido como el que tenemos nosotros en esta municipalidad, difícilmente podemos hablar en este momento de la colocación de un puente nuevo con presupuesto únicamente de la municipalidad. Este martes se reunirán con empresarios de la zona para establecer alianzas público-privadas que permitan encontrar una rápida solución. De momento instan a los conductores a utilizar la ruta alterna en la Comunidad de la Victoria en Santa Rita, que los conecta con la Ruta Nacional 4, Chilamate-Vuelta-Cópera.